Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Seguen Contexto, pues con este grupo de mexicanos, de personas realmente soñadoras serían ustedes, ambiciosas, que se imaginan otro futuro para nuestro país y para ustedes mismos. ¿No? Sí, totalmente. ¿Cómo? Otra cosa. Otra cosa. Y conscientes de que tenemos la capacidad, que a veces lo único que nos falta es tomar la decisión de querer cambiar las cosas. ¿Tú lo ves así también? Sí, yo creo que a veces tienes la oportunidad en la vida de ser un ente de cambio y yo creo que tienes que saber que tienes esa responsabilidad, que la vida te tocó en algo especial para estar ahí y si puedes dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo recibiste, yo creo que es una responsabilidad bien grande, pero bien enriquecedora. Entonces, creo que es un proyecto que nos permite ser entes de cambio y si empezamos a multiplicar esto, que ya lo vimos ahora, chavos que se graduaron de aquí, que te contaba que están en los 32 estados del país, que vivieron el proceso de cuatro meses y que están multiplicando este proceso de formación a miles de mexicanos en el país, más de 3 mil mexicanos en este momento están recibiendo una versión de 160 horas de este programa, te empieza a decir el efecto multiplicador virtuoso que puede tener estar en este lugar con la gente que estás creyendo en lo que es y creyendo en nuestro país y lo que podemos cambiar nuestro mundo, nuestro país y nuestro futuro. ¿Y tú, Eva, cómo ves? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Desde siempre he tenido como esas ganas de cambiar al mundo y como decías, podría ser muy soñadora, pero lo padre de aquí es que no tienes límites, o sea, no te pone límites y si tú quieres cambiar al mundo, puedes crear un producto lo suficientemente bueno que puedas ser capaz. Entonces, por ejemplo, hace rato mencionaba de lo de Kairos, cuando llegamos allá y nos encontramos empresas de todo el mundo y ver que éramos una de las empresas mexicanas así únicas que había dentro de esa lista, fue conmovedor, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que, pues México tiene el mismo impacto en innovación y tecnología que cualquier otro país y al menos, bueno, ver a todos los chavos de otros países y vernos a nosotros, pues fue conmovedor, pero también muy satisfactorio, porque nos dimos cuenta que realmente sí se podía, ¿no? Entonces, como decía Alessio, piensas a futuro, pero también piensas en tu país, piensas en muchísimas cosas que son las que te impulsan a terminar eso que comenzaste. Una pregunta ahí muy directa contigo y perdón que esté así directa, pero es lo que quiero es que escuchen a los que están del otro lado. Ya. ¿Tú te sientes que eres súper especial? Sí, yo creo que todos somos especiales. No, 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 no te estoy preguntando eso. No, no, no te estoy preguntando eso. Es decir, ¿los demás pueden también? Sí. ¿O eres tú demasiado acá, digamos, para que me entiendas? No, yo creo que todos podemos y todos tenemos las mismas capacidades y habilidades para poder lograrlo. Y algo bastante importante aquí en iLab es que tú cuando llegas formas un equipo multidisciplinario. Yo jamás podría haber hecho un proyecto lo suficientemente bueno yo sola. Necesitas de otras habilidades y de otras capacidades que son las que se complementan y forman ese éxito. Entonces, esa parte también la aprendes aquí, de que otras disciplinas pueden completar lo suficientemente, bueno, todo para poder llegar a hacer lo que tú quieras. Entonces, todos podemos, no solamente yo. Quiero preguntarte lo que haces que te voy a preguntar. Te pudiste haber quedado en Estados Unidos y te regresaste. Sí, me regresé. Fue un poco una decisión difícil de tomar porque lo cierto es que buscas una calidad de vida, después también ya tienes otros títulos, ya estudiaste, ya todo y se abren otras oportunidades. Y pues es muy común que el talento en México también allá lo quieren. Tenemos diferentes habilidades, tenemos una visión diferente de las cosas y no es tan, es fácil quedarte allá cuando ya tienes cierto, cierta preparación, cierta experiencia. Y fue una de las decisiones difíciles, pero lo hizo fácil encontrarme gente como Eva. Encontrarme chavos como Eva que tienen estas ganas de cambiar las cosas, tienen ganas de triunfar. Y te das cuenta que tú les puedes aportar eso, que tú puedes ayudarles a cambiar y a todo este proceso hacerlo más fácil, que ellos mismos se enamoren del proceso, que se enamoren de sus ideas, que se ganen confianza. Y todo eso muchas veces no lo ves hasta que estuviste allá y vuelves y te das cuenta de que puedes hacer algo más. Es también más enriquecedor en la parte personal. Yo creo que finalmente, pues, pasas ocho horas o más en tu trabajo. Y este trabajo es muy enriquecedor, este trabajo, trabajar tanto por las personas, por los proyectos, los ideales, todo eso, es parte de lo que le sumas a tu día a día. Y es también calidad de vida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te trae aquí? ¿Cómo escogiste tu voluntariado? Sí, la verdad es que yo creo que lo que nos trae es que encuentras como un terreno fértil para que las cosas buenas sucedan. Yo de repente creo como que las cosas en la vida se alinean y todo pasa en un momento y en un lugar adecuado. Y el hecho de que me haya cruzado con la primera generación, que haya podido aportar un granito de arena en ese sentido, que DEL haya creído en el proyecto como tal para arroparlo, creo que, imagínense que haríamos todas las empresas internacionales y nacionales que pudiéramos adoptar este tipo de proyectos para generar toda una generación de innovadores, de líderes sociales, de líderes de cambio, que realmente creen en el proyecto, que realmente inventan algo. México es un país donde la innovación y el desarrollo no es algo que se practica todos los días. ¿Cuántas corporaciones o empresas en el país tienen un área de innovación? Y realmente que volteen a ver estos chavos que digan, oye, me quiero robar esta chava de ahí, me quiero llevar este chico de ahí, me quiero llevar este proyecto y yo llevarlo al siguiente nivel, creo que puede ser importante. Vengo de estar esta semana en León, presentar varios de los proyectos y varias empresas de transporte, decir, oye, es que ese invento es algo que yo quería tener hace varios años, qué bueno que lo tenemos como financier el proyecto para que sea una copatente de ellos y mía y lo lleve a mi industria de transporte. Entonces, yo creo que si podemos empezar a generar este círculo virtuoso de cambio, podemos realmente ser una nación de startups que nos lleven al siguiente nivel, donde definamos la economía del futuro con base en innovación y desarrollo. Yo creo que es bien importante que en México suceda y tal vez si no sucede de los doctores que tienen un PhD o demás, puede suceder desde ellos, donde luego jalan a los doctores que hicieron una investigación, que la apliquen en un invento con un plan de negocios y aceleremos que los PhDs de este país o los doctorados de este país lleven sus proyectos a un proceso real de cambio en el país y en el mundo. Y de subir productividad al final de cuentas. Así es. En este programa hemos mencionado varias veces cómo México en realidad está como partido, como que hay dos Méxicos, uno de alta productividad y uno de baja productividad. Y si tuviéramos la productividad, todos de los que tienen la productividad más alta y que es como el 40% de la población o de la fuerza de trabajo, estaríamos hablando de que nuestro nivel de ingreso andaría por el de España más o menos. Ah, sí. De ese tamaño. Entonces, pues sí, es muy interesante y bueno, sería interesante poder llevar este tipo de concepto a otros lugares, ¿no? En el país, dado que se dio en Jalapa, alguna gente dice, pero ¿cómo en Jalapa si había poca industria acá? Y sin embargo, pues aquí están ustedes, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar? No sé, Eva. Vamos a tener que hacer el programa en dos minutos, pero yo quiero que terminen ustedes. Pues yo lo único que podría decir es que definitivamente ese es el plan a futuro. Yo me encantaría ver un iLab en cada estado de la república y me encantaría ver este potencial no solamente de la gente que hoy conoce a iLab Jalapa, sino en todos lados. Y en pro de eso, de esa construcción de ese futuro de innovación, de que seamos creadores, de que se despierta el talento, de que la gente salga de su zona de confort, que creo que nos ha hecho mucho daño. Que hayamos podido llevar este proyecto a un proyecto a nivel nacional, que hoy haya 32 chavos de aquí de iLab que hace un año y cachito estaban como que pensando que iban a hacer de futuro, vinieron a hacer un invento, continúan con su invento, con su empresa creada, pero que estén multiplicando su capacidad y lo que aprendieron. Este efecto de generar un círculo virtuoso en México creo que es bien importante y creo que hay que sumar voluntades y que toda la industria se sume a proyectos de esta naturaleza y lo podamos llevar al siguiente nivel y construir el México que queremos tener. Pues sí. ¿Y tú, Eva? ¿Tú como la más joven de todos? Bueno. ¿Tu futuro, el de México? Creo que en general el consejo que podría decirle a cualquier chavo es que nunca es demasiado joven o nunca es muy grande para comenzar a emprender. Que realmente si tienen esas ganas de querer cambiar las cosas, empiecen desde ya. Porque creo que todos somos capaces, como ya lo había comentado, de poder hacer cualquier cosa y mejor aún, ese algo que cambie el mundo. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Este es un pedacito de México que está empujando y personas que están pues muy comprometidas, muy apasionadamente trabajando por esto. Muchísimas felicidades, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Eva, Alicia. Gracias. Y a todos ustedes les agradecemos también su preferencia y les invitamos a la próxima edición de SEI en Contexto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!